WinRAR es un compresor, una utilidad con la cual puedes empaquetar varios archivos y carpetas para ahorrar espacio. La forma más rápida y cómoda de usarlo es desde el explorador de Windows. Primero selecciona los archivos que quieres comprimir, luego haces clic derecho con el ratón y finalmente comprimes en un nuevo archivo. Pero WinRAR tiene mucho más. El asistente, por ejemplo, te guía por todos los pasos necesarios para crear un archivo comprimido. Mientras que la función Ver sirve para obtener una vista previa del contenido. Los archivos comprimidos son más delicados que los normales y tienden a dañarse con mayor facilidad. Con estos botones puedes comprobar o reparar el archivo RAR seleccionado. Si quieres aumentar la probabilidad de que tu archivo RAR sea recuperable en el futuro, ve al menú Órdenes y elige la opción Proteger archivo contra daños. Mayor es el tamaño de registro de recuperación, más fácil será recuperarlo. Por otro lado, puedes añadir un módulo autoextraíble para descomprimir el contenido en aquellos ordenadores que no tengan WinRAR instalado. Basta con añadir el primer módulo y hacer clic en Aceptar.